...que cuatro cajas de ahorros... ...Rincón de Soto... ...hacen referencia al Tribunal Supremo, que aparta a cinco de los magistrados del juicio de Garzón por la causa del franquismo. Casi todos hacen referencia al varapalo de los italianos, que dieron ayer a su primer ministro en cuatro referendos. La vanguardia, Berlusconi, de derrota en derrota, público, el pueblo castiga a Berlusconi, el mundo, los italianos rechazan en referéndum el blindaje de Berlusconi. Perrazón, Italia castiga a Berlusconi y vota que se suprima su blindaje judicial. En el titular del periódico se pierde por el camino una de las votaciones, Berlusconi se tambalea tras perder los tres referendos populares. En el periódico YBC mantienen vivas las especulaciones sobre un adelanto electoral que ayer abrían en su apertura el país y el mundo. Clamor por las elecciones, titula hoy ABC. La oposición se prepara para afrontar elecciones en noviembre, titula el periódico. Algunos dinarios recogen en sus primeras la calificación que la agencia Standard & Poor's ha dado a Grecia, cuya deuda subrayan es ya la peor del mundo. La vanguardia nos recuerda que nada de lo que acontece en la economía del mundo nos es ajeno. Grecia y la salida de las cajas a bolsa castigan a España. Y un par de periódicos abren hueco en sus primeras al indignado con suerte. Un acampado de sol gana uno con tres millones en la primitiva y se hace empresario, titula el mundo. Un indignado menos, titula la razón, le toca un millón y huye el tesoro. Es una versión literaria la que da la razón porque en realidad se han ido ya todos los indignados que había acampado. Gracias, Carlos. Hasta luego. 7.42. No es un día cualquiera con Pepa Fernández. Este fin de semana sabremos cómo celebra el Instituto Cervantes el Día del Español en Turquía. No es un día cualquiera en el Hotel Barceló Eres y Top Camping de Estampón. No es un día cualquiera las mañanas del fin de semana en Radio Nacional. En días como hoy, con un buen drama. A lo mejor no es cura, no es oscuridad. Y el dolor realmente... Recalculando. ...es tremendamente tenido por los enfermos. Doctora, recalculando. Siga tres cientos cincuenta metros y gire a la derecha. Ocho cientos metros y gire cerrado a la izquierda. Y que nosotros hacemos un tratamiento que es radioterapia, no siempre bien conocido. Y entonces, por eso hemos hecho una jornada de puertas adultas, para que todo el mundo pueda expresar sus opiniones, resolver sus dudas y ver la cantidad de avances en esta última década de ciclo que se ha producido en oncología y sobre todo en oncología radioterapia. Gracias por atender la llamada de Radio Nacional. Fin de... ¿Dónde es otro?